Te prometo que el domingo haré realidad de tus sueños. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llegarás vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador que es Dios, haremos una promesa de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza. Cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de nunca quitarnos más amores de par de alianzas. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Y nos amaremos siempre, amor Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados